Hola, buenos días. Nosotros somos el grupo de tecnología de 10 dos tarahanes, de cuarto. Y nosotros somos los últimos. Nos ha acabado la parte final de este proyecto acerca de la ingeniería. Aquí está el índice. Nosotros hicimos todo el diseño, todo lo que es el diseño. Y bueno, primero voy a hablar del objetivo. Después de las plantas invasoras, la planta invasora, el proceso y los dos diseños finales. Bien, el objetivo. Nosotros teníamos que transformar la cortadería S. Joana en un producto. La planta la mezclamos con la resina y al final salió un soporte móvil, que ahora después se los enseñaré a mí. Vale, la planta invasora. Esta planta crece en Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. Y es invasora aquí en Canarias. Bueno, ¿qué afecta al medio ambiente? Lo voy a decir más resumidamente, porque ya los otros compañeros han hablado más específicamente de esto. Alteran el hábitat, se hibridan con las especies nativas, o sea, se mezclan con plantas de aquí. Impiden el desarrollo de las especies nativas y compiten por el alimento y el espacio. Vale, proceso. Antes de todo esto que pone aquí, primero recibimos una charla del profesor Abo y el alumnado de la Escuela de Diseño Industrial, de Ingeniería, que nos explicaron sobre todos los procesos de fabricación para hacer un producto. Después nosotros vinimos aquí a las cocinas y estuvimos viendo todas las cosas que ellos utilizan y, bueno, familiarizarnos más. Y de ahí ya pasamos a, primero, hacer una lluvia de ideas. Salieron montones de ideas, como por ejemplo, hacer el campo de fútbol de Las Palmas, o un llavero de Las Palmas, pero eso era imposible. Así, salieron dos ideas, que era una, un soporte del móvil y otra, como una cosa para almacenar el cargador del móvil. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos juntar esas dos cosas, o sea, un soporte del móvil que tengas para almacenar tu cargador. O sea, mientras lo soportas, lo cargas y ahora lo verán. Bueno, hicimos el boceto y una vez que teníamos el boceto, lo dividimos en cuatro grupos. Cada grupo hizo un boceto. Lo pasamos a Tinker Cargador y de ahí elegimos los dos mejores, que ahora lo vamos a enseñar. Vale, teníamos unos requisitos, que eran dimensiones máximas 100 x 50 x 25 mm, espesor mínimo de 2 mm, radios mínimos de 1 mm, y sin restricciones geométricas que impiden su fabricación por modelado. Bueno, este es el diseño de mi grupo y tenemos, por aquí tenemos el plano superior e inferior y por el otro lado, perfil izquierdo y derecho. Vale, el móvil saco y área sí está un poco inclinado para que no se caiga y se sujete. Este se puede poner tanto vertical como horizontalmente y después lo de arriba es para que tú puedas enrollar el cable, el cargador. Y este es más como para tenerlo en tu casa tal. El siguiente, que vamos a enseñar ahora, que lo va a enseñar mi compañero Néstor, se puede utilizar más como para llevártelo de viaje y en otros sitios. Hola, buenas, este es el segundo diseño, en el cual trata de una caja rectangular hueca, en donde en el centro de la caja se encuentra un cilindro, en donde enrollamos el cable. Esta caja rectangular, tiene las esquinas redondeadas y también tiene dos agujeros a los laterales para sacar la parte del cable en donde se enchufa la corriente y la otra parte del cable que se enchufa al dispositivo. También podemos encontrar la tapa, en donde tiene dos ranuras, una que es más larga para poner el móvil horizontalmente y la otra que es para poner el móvil verticalmente, en donde se encuentra en el medio un agujero por si quieres pasar el cable por ahí y tener el móvil verticalmente. El triángulo que está en la tapa es para poder soportar el peso del móvil, ya que horizontalmente el móvil suele pesar más. Y bueno, hasta aquí nuestro trabajo, espero que les haya gustado. Gracias a la universidad por dejarnos participar en este proyecto. Gracias a Pedro y a Mariana especialmente porque ha estado con nosotros durante todo lo que hemos hecho y gracias también al equipo por darnos ayuda. Gracias. Gracias.